Tus palabras dicen nada, ya no duermen más aquí ¿Para qué seguirá todo algo que va a morir? Guárdate cada mirada, no provoca nada en mí Entiende que mi corazón ya te dejó partir Y no intentes volver Ya te enterré en el pasado Todo de ti ya está olvidado Perdón Si me prohibís a tu nombre Y te dolió A mi Dios lo que diseñó Perdón Si esperabas de mi frágil Con tu adiós Y con tu luz de amor La vida no se me acabó Perdón Cuando te amaré en silencio Ya encontré por fin mi voz Hoy me he dado cuenta que nadie muere de amor Y no intentes volver Ya te enterré en el pasado Todo de ti ya está olvidado Perdón Y me prohibís a tu nombre Y te dolió Ahora yo sé que nadie muere de amor Ahora yo sé que nadie muere de amor Y te enterré en ser muy frágil Con tu adiós Y cuando yo sé que nadie muere de amor La vida no se me acabó Perdón Y te enterré en ser muy frágil 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 Perdón 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 Perdón